DJ Pauly Montana You can do whatever you want The world is yours, papa P.O.P. Panda All The Way Up Remix Yo sé que me aman Porque digo lo que quiero Me paro en la media de la calle Retiro el vendedor without el gobierno Mira como le meto 100% del guero Manejo mi carro color de banda Ando en blanco y negro Y como cuento dinero Como si fuera banquero Lanzamos todo el cielo Parece como si estuviera lloviendo No saben de esto, no saben la calle No saben mi mundo, no saben de ghetto Papi es el perro que sigue mordiendo Castillero que deja reguero Dos víctulas como vaquero Guantando paquetes de como cartero Es mágico como lo vendo Guardo perico en jarra de café, bustelo Marihuanero y pandillero Corto pellejos como carnicero Ecuatoriano, bronze, trapero Es que elimina a tu compañero No saben de ganas, no saben de precios No saben de drogas, no saben de precios No tiene mujeres, no coge tracero Camino el guero con todo respeto A mi me encanta tirar a tu banda Estilo de panda, da como un montana Saluda a mi panda, le dan a la brava La negrita que disparo P.O.P. on the block, never stops a sellin' Go put it in your mouth like I cannellin' Fuck another pregnant chick Papi belly Call me daddy, I disappear like mafia belly They never stop throwin' confetti around the globe Like I never stop throwin' seat notes on these hoes Poppin' fofos, these hood niggas is pantyhose Dead in the middle of little Italy Rapido These little lyrical midgets really think they go fuck with papi I'm rapin' these papers like tables Y'all not even carving copies Stay in the streets 24-7 like a fuckin' zombie Now the audacity like Cassidy to go and ask about me I'm blowin' up, mommy Hurt locker Cops tryin' to stop me from molly Cock blockers All the way up Like a flyin' saucer BX-156 New Yorker Ha ha I'm all the way up The world is yours I'm all the way up Usa girls are familiar Nothing can stop me I'm all the way up P.O.P. DJ Porti Montana I just want the paper 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 Meet the undertaker The notorious criminal That you see in your newspapers A gangster from Dakota Dinero wanna wake up I cook it, cut it, mix it Motherfucker, I'm the baker I'm climbing like a skater Her bitches ain't heartbreaker El papillato style They got them rings like the Lakers I take a money maker Fuck them haters and the fakers So you gon' see that a nigga Getting the pizza To pizza I just want the paper